¡Suscríbete al canal! ...muy diferente que ya van a ver. Sí, sí, estoy agradecida con Dios, con Del Barrio, con Michelle, con todos, con la buena onda que tiene este nuevo elenco, que no he trabajado con ninguno de ellos y tengo el placer de trabajar por primera vez. Del Borro de Producciones, tú ya, esto es tu familia, ya estás cómoda, Michelle ya la sabe dirigir, pero coméntanos más acerca de este personaje. A ver, mi personaje se llama Valentina, tiene 24 años, es abogada y va a entrar en el vínculo de André, el personaje de Julián. Va a ayudarlo en este conflicto que tiene con los abuelos de su hijo, a que no se lo rebaten, ¿no? Ahí va, ahí Valentina, tengo que decir que va a intentar no confundirse, ¿no? No, no, mezclar los sentimientos, sobre todo el profesionalismo. Ante todo, ¿sí o no? ¿Tú qué opinas? Ay, ya más o menos voy viendo qué cosas van a pasar acá y yo no fallo, yo no fallo. Tú sabes, hermana, todas las veces que hemos, este, ha habido una entrevista aquí. No fallo. Lo he vaticinado, sí. Pero, no, en serio, y, o sea, esta historia, además que tú dices que más estás en el vínculo de André, que es la parte mucho más sensible, una parte más fuerte. Sí, más dramática, ¿no? Tenemos también nuestra parte de comedia, porque toda la novela en sí tiene humor, tiene mucha tensión, mucho drama, pero estoy segurísima que se van a enganchar y se van a divertir, sobre todo. Es una nueva propuesta, ¿no? Tres protagonistas hombres, tres papis, habría que ver. Vamos a ver qué cosa sucede, entonces, Danielita, por favor, envía un saludo a Premium Perú TV e invítalos a que vean la novela. Un besote a Premium Perú TV, como siempre, nos encontramos, son los mejores, tienen que verlos. Los invito a que no se pierdan, señores papis, este miércoles 27, ahorita ya vamos a estar diciendo el horario oficial, y nada, no se lo pierdan, que les va a encantar. Señores papis, ya próximo a estrenarse por América Televisión, ya estoy con una churra maestra grande, que admiro mucho, Natalia Torres Vilar, mi reina, ¿cómo estás? Bien, feliz de volver a estar grabando, feliz de volver a estar conectándome con la gente. Así es, nuevamente en del barrio Producciones. Sí, sí, mi familia, es una familia y eso cada vez que lo decimos es verdad. Así es. Coméntanos acerca de tu personaje. Mi personaje, yo soy María Teresa, una mujer casada con un hombre poderoso, no se dice explícitamente, pero yo creo que es político, es un hombre poderoso, manipulador, este, ella está dominada por él, ¿no? Y ellos tienen dos hijas, una es Andrea Luna, feliz de ser su mamá en esta novela, y otra ha fallecido en un accidente y ha dejado un hijo, ¿no? Con su pareja, con quien eran muy felices, pero bueno, ahora él es viudo y los abuelos luchan por la custodia de este niño, ¿no? Ese es el personaje de Andrés Silva, que en verdad es un chivolo medio irresponsable, pero que ama a su hijo con locura. Y mi personaje, que en realidad quien quiere la custodia de todas maneras es el abuelo, y mi personaje es como, sí, va a estar mejor con nosotros, pero mucho extraño a su papi, o sea, es como, todo el tiempo está tratando de conciliar, ¿no? Y vamos a ir descubriendo qué tan buena o qué tan mala es. Gracias, pero respecto a Andrés Silva, porque, ok, esto es comedia, uno va a ver, se va a divertir, pero cuando llegas al trama de él, como que dices, ay, guau, ¿cómo le van a hacer eso? El personaje de Andrés es muy gracioso, porque además es un coqueto, entonces sí, tiene muchas escenas graciosas, pero si uno de los tres es particularmente trágico, es él, ¿no? O sea, porque sí vive cosas muy fuertes. Y ahí me dejaron, señores, papis, yo dije, ¡yí, ahora me toca hacer comedia! Y creo que mi personaje es el único que no es cómico, también sufre mucho esta mujer. Y cuando así leíste ese guión, dijiste, guau, ya, espectacular, ya, bueno, ahora también estoy en Del Barrio Producciones y todo lo demás. Sí, no, bueno, hay otras cosas de mi personaje que me encantaría contarles, pero que tengo que esperar, porque creo que la gracia es que el público las vaya descubriendo, ¿no? Cosas de la personalidad de esta mujer, pero es un personaje muy rico, muy rico, por el cual he tenido que hacer también su poquito de investigación, ¿no? Así es, meterte todo de proceso, de parte estamos con una grande, ¿qué mejor, Natalia Torres Vilar? Así que, por favor, mi reina, invita a todos tus amigos de Premium Perú TV. Lo que digo es cierto, ¿eh? Amigos de Premium Perú TV, siempre es un gusto saludarlos, siempre es un gusto, 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 gusto verlos. Así que, nada, no se pierdan desde este 27 a las 9 y media por América Televisión, señores papis. Estamos aquí en la conferencia de prensa, señores papis, y tengo el placer de estar con un amigo nuestro, Emil Rancosío, ¿qué tal, mi amor, cómo estás? Feliz, feliz con esta nueva producción, una comedia que todos los espectadores se van a divertir, totalmente fresca, una apuesta que ya se ha hecho en Argentina, en Chile, y que va a golpear ahora en Perú. Así es, coméntame acerca de tu personaje. Es Sotito, es el conserje de un edificio donde vive Ignacio, el personaje de Alde Minachiro, y hace mucha dupla con él, es un padre, pero bastante conchudo, sí, que se gana el cariño de Nachito, como le dice a Ignacio. Ignacio va a depositar la confianza, su confianza, va a dejar al niño, también para que Sotito lo ayude con el niño a cuidarlo. Hay mucha, pero mucha comedia en ellos dos. Hace tiempo que no nos juntamos a ser dupla, y bueno, pareciera como si no hubieran pasado los años, porque hemos conectado, hemos reenganchado con Minachiro, y le estamos sacando el jugo a cada escena, le estamos golpeando, le estamos poniendo redondita cada escena, nos estamos divirtiendo bastante. ¿Y tus expectativas acerca de la novela? Totales, creo que el espectador va a ser el agradecido, se va a divertir un montón con Señores Papis. Igual tenemos tres historias muy fuertes de cada papi. Al día de hoy, pues, los papás toman las batutas y es padre y madre, ¿no? Y eso es lo que vemos ahora acá en Señores Papis, pero con mucha, pero mucha diversión. Bueno, este miércoles 27, a las 9 y 30, Señores Papis, por América Televisión. No se la pierdan. Estamos aquí en la conferencia, Señores Papis, está con la gran Sandra Vergara, mi reina. ¿Qué tal, Montia? Muy bien, feliz. No sabes qué hermoso ha sido hoy día. No llega el food truck, es lo único que me preocupa. Pero ya me darán hora de comer en el camino. ¿Cómo estás acerca de tu personaje? Emma, Emma es la profesora, la mis del niño, que todos los niños quieren. Ella también los quiere, ella ama a los niños. Es más, uno de los niños, que es Johnny, es quien crea el vínculo entre Ignacio y Emma, ¿no? ¿Y cómo es estar aquí en el de Barrio Producciones? Me encanta. Ella ya trabajó con el barrio, así que ya conocía un montón de gente del elenco, del grupo. El elenco también, porque he trabajado con muchos de los actores con los que estoy trabajando ahora. Así que es lindo, es divertidísimo. Ni te cuento la terapia de risa que tenemos. Porque todo el día nos matamos de risa, es maravilloso. Es maravilloso. De verdad que yo estoy feliz acá. ¿Tus expectativas? Uy, altísimas. Es que sé que ha sido un éxito en otros países. Sé el amor que le han puesto, el cariño que le estamos poniendo todos, la calidad con la que se está haciendo también. Y estoy segura que va a ser un éxito, porque de verdad, para ustedes, es con todo el amor del mundo, este gran proyecto de Señores Papis. Así que entonces, por favor, invita a todos tus amigos de Premium Perú TV. Por supuesto, Premium Perú TV. No se pueden perder, por favor. A partir del 27 de marzo, porque les va a encantar. Señores Papis, 9 y media PM por América Televisión. Un beso. Chao. Amigos de Premium Perú TV, estamos aquí en la conferencia de Señores Papis, que ya próximo a estrenarse en América Televisión. Y estoy con la gran Andrea San Martín. Gracias. Contenta, feliz. Al fin se estrena, Señores Papis. Estaba esperando. Ya quería verlos, al margen de que estén la participación o no. Soy de las personas que se desconecten las noches después de que sus hijos se durmieron. Y buscan qué cosa ver. Y esta es una alternativa increíble, distinta sobre todo a lo que hemos estado viendo. Y eso es lo que más me gusta. Así que estoy más que fascinada de ser parte de la novela, ¿no? Así es. Ahora estás en el barrio Producciones. ¿Cómo sentiste la noticia cuando Michelle dijo, mira, Andrea, te queremos ir así? Sí, estoy equivocado. Ay, oye, sí. ¿Me está llamando a mí? Disculpe. Porque, claro, yo no es que me hayan visto rondando o que haya estado tocando puertas para buscar eso, sino que al contrario me llamaron para hacer un casting, obviamente. Pasé el casting y cuando me dicen, ya, sí, ¿qué hace? Y yo, ah, le dije, tú no me puedes dar esa noticia así nomás. Pero me encantó, me encantó que me dieran la oportunidad, me encantó que me tomaran en cuenta de esa forma, que apreciaran de alguna manera el esfuerzo que uno hace y estoy contentísima, en verdad. Coméntanos acerca de ese personaje. Ah, yo soy la que vino a molestar. Este, yo soy la mamá del hijo de Aldo, la que le deja al hijo, así que la que lo pone en aprietos, fui yo, yo soy la culpable. Y después de eso yo regreso y retomo este personaje porque al inicio aparezco y me voy, le dejo al hijo y me voy. Este, pero luego regreso a recuperar mi familia, un poquito fresca mi personaje, ¿no? Muy no, ok. Pero existen mujeres, existen situaciones que pasan y, bueno, nada. Así es. Entonces, por favor, Andrea, invita a todos tus amigos de Premium Perú TV. Claro, los invito a todos para que a partir de este miércoles sintonicen Señores Papis, que va a estar muy buena, una comedia divertida, pero sobre todo que tiene ese toque de realidad que falta verla expuesta en televisión porque mucho hablamos de las mamás, pero nunca de los papás. Así es, gracias. Gracias, gracias, señores, papis, y tengo el placer de estar con tremendos grandes actores. ¿Qué tal estar aquí en The Order Producciones? Bueno, estamos felices, ya estamos próximos a estrenar este 27 de marzo. Invitamos a todos para que nos vean en Señores Papis. Estoy muy seguro que se van a divertir muchísimo. Comentenos acerca de tu personaje. Bueno, mi personaje se llama Miriam, que es mamá de Ignacio, que interpreta a Aldo Miyashiro. Es un personaje muy bonito, muy tierno, así que tienen que verla el 27 de este mes, ya saben. ¿Y por dónde? Por América Televisión. No, que no se la pierdan, la novela está buenísima, es un guión maravilloso, es un elenco muy bueno de actores, y la historia ya ha tenido éxito en otros países y estamos seguros de que acá también lo tendrá. Así que no se la pierdan. No se la pierdan, ¿eh? Chao.